...músicos, cantantes y cultores mapuches, en un lado de la herencia, identidad y memoria de este pueblo. Entre ellos destacan Elsa Quinchaleo, Benjamín Espinosa y Constanza Hueche. El concierto tendrá una duración de 60 minutos y está agendado para el 14 de diciembre. Kim Un Teatro está presente hoy acompañándonos en CNN Magazine, Evelyn Anne. Bienvenida, es un gusto que puedan estar junto a nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias. Contándonos de esto, que veíamos las imágenes, que es este recorrido musical, pero también audiovisual de todas las obras que ha presentado una compañía que ya lleva 10 años. Sí. Bueno, somos una compañía que nace el año 2008, que fundamos junto a mi hermana, Paula González Seguiel, en la comuna El Bosque, en el Centro Ceremonial de los Pueblos Originarios Maguidache. Ahí empieza esta aventura, este recorrido por la biografía, por la memoria y el rescate de la cultura mapuche en el contexto urbano. Y la música está presente, obviamente. Sí, la música está presente porque creo que es una compañía que tiene la facultad de trabajar desde la música y desde el texto, como son realmente nuestros pueblos. Y a partir de la música, y obviamente el texto, la lengua, hace que empecemos a incorporar algo que tenemos mucho desconocimiento. Una cosa que es llamativa, precisamente, que pasa en nuestro país es la poca conexión de la cultura, de la lengua, porque claro, el tema mapuche lamentablemente está presente solamente a partir de las situaciones que están en la región de la Araucanía, pero lo que tiene que ver con una cultura que es nuestro pasado, no lo tenemos tan en nuestra educación, en las propuestas también desde el punto de vista cultural. Claro, en ese sentido, bueno, el trabajo teatral y el trabajo musical busca poder romper, digamos, con los estereotipos que hay también en relación al pueblo mapuche, también entregar y promover la riqueza cultural, lo que hay, la riqueza en su lengua, la riqueza que hay en la música, en los cantos, que son, por ejemplo, los hul, son los cantos ancestrales mapuches, que son muy poco conocidos como a nivel de medios de comunicación de masas, por ejemplo, y esos son cantos que son transmitidos de generación en generación y son portados principalmente en las voces de abuelas y abuelos hablantes mapuches. Y eso me imagino que también para usted significó un desafío desde el punto de vista de estudiar, de tratar de hacer una presentación que respete esa cultura y no que vayan a cometerse ahí ciertas interpretaciones que de repente hacen que se pierda un poco la pureza, podríamos decir. Sí, yo creo que una de las cosas lindas que tiene esta compañía que crea Paula con Evelyn es tomar el tema que es de su familiar. Hay algo muy importante que viene desde la raíz y que nos hace en el fondo a todos los que estamos involucrados en este proyecto a vivir de nuevo a la raíz. Yo también soy del sur de Chile, por lo tanto, cuando hablamos de ciertos temas, son parte de la casa, de la cultura chilena, pero se nos olvidó. Como bien tú has dicho, qué pena que solamente tengamos que mostrar problemáticas, atentados, qué más, si realmente nuestra cultura mapuche es mucho más. Tiene una cantidad de, no solamente de lenguaje, de música, de comidas, de pequeños momentos que nos hacen sentir que el pueblo mapuche está involucrado. Y eso tenemos que volver a recordarlo. Y el arte tiene el deber de recordarlo. Y nosotros los artistas tenemos el deber de pasar, porque es nuestra obligación de una u otra manera mantener viva la cultura. Y la cultura mapuche es parte nuestra. El arte ahí tiene una gran responsabilidad, porque lamentablemente asociamos de repente la palabra mapuche al conflicto, que está como asociado por los temas de la contingencia. Y ahí vuelvo a lo que tú decías. ¿Cuánto prejuicio hay precisamente respecto a nuestros pueblos originarios? O sea, hay muchos prejuicios. Y en ese sentido, bueno, nuestro trabajo, tanto en el ámbito musical como teatral, también ha buscado como visibilizar la problemática mapuche. El conflicto, pero desde la mirada, desde la intimidad, también visibilizando la temática de los derechos humanos. Y desde ahí, bueno, parte porque somos mapuche. Yo soy mapuche tercera generación. El apellido mapuche es Marileo de mi abuela, ascendencia mapuche materna. Pero yo crecí en la ciudad. Y a mí se me quitó la lengua. Mi abuela no nos traspasó la lengua, porque como muchas mujeres mapuches que emigraron del campo a la ciudad, vivió discriminación. Y eso hizo que ella sintiera vergüenza de sus origen. Qué peligroso cuando un país esconde su cultura y sus antepasados. Y eso se va perdiendo, porque lo que tú dices tiene que, ahora hablamos de un rescate. Claro, de un rescate. De ir a buscarlo, porque efectivamente se va ahí digregando. Y este rescate, esto es algo que está sintonizando mucha gente también, que es mapuche y no mapuche. Y nosotros también, por eso somos una compañía multidisciplinaria e intercultural, donde trabajamos con mapuches, no mapuches, artistas que son de trayectoria y cultores mapuches. Entonces hay un trabajo horizontal de intercambio y de aprendizaje mutuo. En ese sentido, es como que todos somos un poco mapuches, para los que no tienen ascendencia directa, porque mapuche significa gente de la tierra. Y nuestro país es un pueblo mestizo, donde la sangre, digamos, hasta estudios genéticos lo han demostrado, de alguna u otra manera, todos tenemos ese lugar y ese origen. Todos venimos de ahí. Todos venimos de ahí. Entonces, eso es lo que buscamos transmitir con nuestro trabajo y también promover la reflexión y también el interés por investigar y por conocer acerca de la cultura mapuche. Y con 10 años ya que ustedes llevan como compañía, ¿qué evolución han visto precisamente de la tensión que genera la propuesta que ustedes tienen? Porque me imagino que también, cuando los temas están más vigentes o hay un mayor compromiso con respecto a deudas que hay, sobre todo con los pueblos originarios, quiero decir, puede que esto signifique una mayor convocatoria. ¿Cómo lo han visto? ¿De repente públicos más jóvenes a lo que ocurrió hace algunos años atrás? Es bonito porque ocurre que las obras que hace esta compañía, la mayoría son en la ruca. Entonces, hace que la gente joven, de distintas edades, quieran volver al teatro. Y lo lindo también que tiene esta compañía es que trabaja con detalles, como te decía, la comida, la música, los cuentos. Y eso hace que la gente vuelva a recordar. Yo creo que cuando uno vuelve a recordar, se vuelve a encontrar un poco con lo que tenemos. Y eso ha hecho que la compañía esté con mucha gente. Es una compañía que trabaja también con muchos otros lugares, como por ejemplo México, Argentina, que han hecho un lazo para crear de una u otra manera la conciencia que tenemos hoy en día. Y creo que eso ha ido creciendo porque esto se ha ido mostrando. Y al mostrarse, la gente ha tenido también la necesidad de volver a involucrarse con lo que tenía antes. ¿Y qué tan difícil ha sido ese camino de ir a buscar ciertas leyendas, mucho que pasa por la tradición oral, lo de la música, que también obviamente significa una exploración respecto a los instrumentos, a los sonidos? Bueno, ha sido un viaje, harto trabajo, autogestión también, tejer redes con amigas, con cultores, cultoras, mapuches, que se han sumado. Y también ha estado presente apoyos que hemos tenido desde proyectos de fondos concursables, del Consejo de la Cultura, el Centro de Estudios Interculturales Indígenas, que también se ha convertido en una institución de investigación aliada para nuestro trabajo. Estuvimos todo un año casi ya en el Museo de la Memoria, con nuestra RUCA, haciendo actividades culturales que venían desde nuestra compañía, pero también recibiendo a propuestas que eran de otros artistas. Y esto ya se cumplió un año que nuestra RUCA estuvo ahí en ese espacio. Y la música surge como proyecto independiente. Agarra vuelo propio. Agarra vuelo propio este año también a propósito de la incorporación de los músicos, de las cantantes que están involucradas en este proyecto. Y lo bonito que tiene la música que crea Evelyn, que junta distintos ritmos, que permite que Latinoamérica no solamente se vea desde un lado chileno, sino que desde un lado global. Y eso hace realmente que la música que ha creado Evelyn, que está hecha para las distintas obras de teatro que tiene la compañía, tengan un sello muy particular y es lo que en el fondo queremos mostrar. Y los sonidos andinos están muy presentes. Claro. Bueno, tenemos... Hay música... Hay rescate de la música tradicional mapuche, que es el UL, el UL Cantún. Y también la música es una propuesta intercultural con sonoridades latinoamericanas y sonoridades clásicas, porque también hay reconociendo también el lugar mestizo musical que yo también he tenido desde estudiar música clásica y música latinoamericana. Y eso ha estado puesto, digamos, en las obras de teatro, pero funciona también como música independiente al teatro, tanto en lo instrumental... No, y de esa mixtura uno se imagina que están los sonidos ahí maravillosos. Comentemos dónde van a estar, porque tengo que ver estos días están ahí en el GAM, ¿no? Sí, tenemos un concierto este viernes a las siete y media de la tarde en el GAM, donde se va a mostrar toda la música, parte de la música, de las distintas obras de teatro de la compañía Kim Moon. Claro. Y bueno, también aprovecho de mostrar esto. Ahí está. Que este libro... Ahí, a la cámara ahí lo puedes... Sí. Bueno, la música hace un recorrido por obras de teatro que están acá escritas y también están acá las partituras, que se puede ver en este libro que la compañía lanzó y publicó este año, Compehuen Editores y el Centro de Estudio Intercultural Indígena. Es un recorrido por la primera obra de la compañía, Ñiputremen, Territorio Descuajado, Galvarino, Ñuque, Ñamita Ñipichán, que es una obra que se montó este año con México, con mujeres mexicanas. Y un adelanto de la próxima obra que estamos en creación, que es Tregua. Y este libro lo pueden adquirir en Pehuen Editores. Son las dramaturgias de las obras que la compañía ha montado hasta la fecha, que contiene fotografía del artista visual Danilo Espinosa y las partituras de la música. Mira, que bien, ahí también para los músicos para explorar e interpretar nuestra música que está ahí presente. Les quiero agradecer a ambas por haber estado junto a nosotros contándonos un poquito de lo que están haciendo por estos días y de este concierto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos una pausa, un alto y ya volvemos con más. Gracias. Gracias. Gracias.